Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Quiero saludar al hermano Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú. Saludamos también al hermano Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia. Asimismo, saludamos al hermano Guillermo Lazo Mendoza, presidente de la República del Ecuador. Ministros de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior, secretario general de la comunidad andina, autoridades de las distintas delegaciones de nuestros países. Agradezco la convocatoria a este importante encuentro presidencial de la comunidad andina para continuar avanzando en nuestro sistema de integración. El actual contexto internacional nos muestra la crisis profunda a la que se enfrenta la humanidad y son los pueblos los que más sufren sus consecuencias. Durante los últimos 53 años de la comunidad andina, se ha convertido esta en un importante instrumento para enfrentar varias crisis regionales y globales. Hemos logrado una zona comercial en la que circulan principalmente productos manufacturados que benefician principalmente a pequeños y medianos productores. Contamos con normas supranacionales que otorgan derechos a los ciudadanos andinos, como la libre circulación de personas entre nuestros territorios, el pasaporte andino y otros. La participación social con instancias para los pueblos indígenas, los abrodescendientes, los trabajadores y empresarios. Contamos con un satélite andino y un marco común regulatorio en materia de telecomunicaciones. Hemos avanzado en la integración fronteriza con centros de atención de frontera que se han convertido en verdaderos modelos de la región. Contamos con un sistema de soluciones de controversias único en la región que permite a los países, a las empresas y a los ciudadanos exigir el cumplimiento de más de 900 normas comunitarias supranacionales. Después de la pandemia del COVID-19, el mundo se encuentra ante desafíos importantes para preservar los avances logrados en materia de reducción de la pobreza y la construcción de la igualdad. Si no logramos implementar medidas urgentes, el hambre y pobreza pueden incrementarse, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables de nuestros países. Ahí radica el importante rol que puede jugar nuestra comunidad andina, implementando políticas públicas para frenar el impacto de la crisis financiera internacional en nuestra región. Y segundo, constituyéndose en un centro estratégico para la producción de alimentos. Por ello, debemos fortalecer nuestro espíritu integracionista bajo los principios de cooperación, complementariedad, solidaridad y encarar los nuevos retos de manera mancomunada. La actual coyuntura nos exige mayor cohesión entre nuestros países, así también una mayor apertura para entender nuestras sensibilidades y buscar soluciones creativas a nuestras diferencias, que además sean ágiles y en beneficio de las partes, sin tener que acudir necesariamente a la judicialización, que muchas veces no resuelven los problemas, sino ahondan las diferencias. Desde Bolivia, hemos demostrado nuestra firme voluntad de aportar a una integración que promueva el desarrollo económico y social, que se traduzca en la mejora de la calidad de vida de nuestros pueblos y que busque la articulación de los principales procesos de integración de la región. El proceso de integración andino ha permitido a Bolivia consolidar un mercado de vital importancia en sus exportaciones. El mercado andino es el principal destino de las exportaciones bolivianas no tradicionales. El 97% de lo que exportamos a la comunidad andina son productos con valor agregado. El primer semestre de este año hemos logrado una cifra récord en exportaciones a la CAN que supera los 1.190 millones de dólares. Reiteramos que nuestra comunidad andina como bloque tendrá mayor capacidad de negociación y diálogo con otros bloques regionales. En este contexto, que desde Bolivia queremos plantear algunas propuestas que ponemos a consideración de ustedes. Uno, fortalecer los acercamientos entre la comunidad andina y el MERCOSUR, conducentes a una articulación, complementación y convergencia entre ambos bloques en aquellos ámbitos de acción de interés mutuo. Dos, establecer mesas de negociación con la Unión Europea y la comunidad euroasiática para ampliar los espacios comerciales para nuestros países, de manera complementaria a los acuerdos bilaterales que ya se firmaron con algunos países. Adoptar medidas prontas y oportunas en la comunidad andina para la producción y la liberación de aranceles de medicamentos e insumos de salud con un mecanismo para contrarrestar la actual pandemia y futuras pandemias. En el actual contexto regional debemos demostrar nuestra mayor apertura y predisposición de trabajo para concretar mecanismos de incorporación de nuevos y anteriores miembros de nuestro proceso de integración. En el marco de los principios de cooperación, búsqueda de la igualdad, solidaridad y complementaridad que exige la integración regional. Priorizar, número cinco, priorizar la producción e intercambio de insumos agrícolas a fin de facilitar el acceso para nuestros productores e incrementar la producción de alimentos. Seis, encarar un profundo proceso de reflexión para adecuar la estructura de la Secretaría General y de los cientos de comités y grupos de trabajo con los que cuenta nuestro sistema de integración a los nuevos desafíos globales y a las necesidades de nuestros pueblos. Siete, redoblar esfuerzos para lograr una verdadera integración fronteriza que priorice las necesidades de los miles de habitantes que forman parte de nuestras ciudades fronterizas. Considerando que uno de los sectores más golpeados por la pandemia ha sido el sector turismo proponemos también como número ocho trabajar de manera conjunta para ofrecer al mundo nuestras rutas turísticas andinas impulsando una promoción turística conjunta y paquetes que contemplen los distintos los destinos turísticos de nuestros cuatro países. Nueve, llamamos a avanzar a la verdadera consolidación de la participación social de los pueblos de la comunidad andina. para que las propuestas y preocupaciones de nuestros pueblos se vean reflejados en acciones concretas de nuestro sistema de integración andino. Número diez, priorizar la cooperación dentro de la comunidad andina en materia agropecuaria, científica y tecnológica para dirigir nuestros esfuerzos regionales hacia la mejora de la producción y la productividad. Estamos seguros que con el concurso de todas y todos podremos proyectar un espacio eficiente de coordinación y cooperación a través de acciones concretas para mitigar los efectos de las múltiples crisis y en definitiva hacer que los beneficios de la integración lleguen a nuestros más de 112 millones de ciudadanos andinos. Les damos la bienvenida también a la hermana República de Turquía como observador de nuestro proceso de integración. Esta incorporación es una clara muestra del interés de la comunidad internacional sobre el potencial que tiene nuestro proceso integrador. Finalmente, saludamos el esfuerzo de la República del Ecuador en ejercicio de la presidencia pro-témpora de la comunidad andina y auguramos el mejor de los éxitos a la hermana República del Perú que a partir de hoy asume la presidencia de nuestra comunidad andina. Muchas gracias. Aplausos